Aplausos Es un cabra Porque es un cabra Pues se ve que marcándolo por el del Barça No para que le diga Pues... Vaya regalo Vaya Vaya Venga, venga, venga Y morra, morra No, porque va a decir que así Los trabajadores vengen esos núcleos Vale, vale Bah No. Només protestan,00 Només protestan Numés protestan Calder Calder Ay, ay, ay Ooooooh Oh Esta bruja Digas La fucking Hostias ¡Hostia puta! ¡Cambio de la puta! ¡Hostia madre! ¡Venga venga! ¡Métete! Y después me voy a apoderar el biel. ¡Fuera! 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 ¡Venga venga! Gracias. Aguántalo, 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 aguántalo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo.